Gracias por ver el video. Ella estaba en la acera. Una mujer con gesto delicado lo cogió en un pañuelo y lo llevó al alcorque. No podías creer que ya era tarde, que ni migas con leche, ni médico, ni nada podría devolverlo a las alturas. Llorabas con la fuerza de los descubrimientos decisivos. Te sugerí que juntos deseáramos buen regreso a la tierra al que en los cielos tanto disfrutara. Corteza, plumas, hojas recubrieron su cuerpo mientras iban llegando las hormigas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!